Bueno muchachos, hoy día no va a haber vlog porque todo el material que tenía grabado está sin audio. Entonces, no puedo recrear las situaciones de nuevo, así que, como me comprometí a subir un video diario, y no quiero romper esa cadena, así como no he rompido la cadena de dejar de fumar, y tengo otros proyectos de hábitos que quiero desarrollar, nada, subo este pequeño video para explicarles por qué no va a haber un video. Como que no tiene mucho sentido, pero sí, pero al final es como en la vida, pero la vida no tiene mucho sentido, uno le encuentra sentido mirando hacia atrás, pero se vive hacia adelante. Entonces, como hay días entretenidos, hay días fomas, hay días donde uno está más inspirado y es más viento, hay días que no tanto. Creo que con esto salgo airoso de cumplir la tarea, pero no cumplo con darle un video entretenido. Pero aún así, está la lista de reproducción, pueden revivir algunos vlogs del pasado. Este es el capítulo más fail de todas las entradas de este Diario de Vida Multimedia. Así que, muchas gracias por estar ahí, por comentar los videos. Creo que el de ayer estuvo, como que les gustó a mucha gente, así que, bacán, gracias. Y, nada, nos vemos mañana con un, con un vlog más adecuado a lo que ya están acostumbrados. Nada, eso. Chau.